bienvenidos a la asignatura matemática 2.0 esta asignatura es muy bonita y podemos explorar en diferentes cosas que nos propone como reto en la vida cuántas personas y cuántas empresas siempre están buscando las utilidades los ingresos la ganancia minimizar costos por ejemplo el doctor javier flores a la prensa regional de arequipa le informó que las empresas mineras en el año 2019 tenía un ranking de acuerdo a sus ingresos por supuesto utilidades netas entonces él afirma que en el primer trimestre del año 2019 tenía unos ingresos y utilidades de aproximadamente 505 millones de dólares respecto al año anterior que es el 2018 comparado con 435 millones como ven las utilidades aquí es superior en 70 millones de dólares aproximadamente entonces cabe preguntarse qué es una utilidad qué tipo de modelo de función podemos utilizar para hacer la proyección en cada una de estas mineras que nos presenta nuestro cuadro en pantalla si también es necesario analizar qué componentes hay en estas utilidades por supuesto todos estos temas conversaremos dentro del desarrollo de la asignatura tal es el caso de costos costos fijos costos variables ingresos egresos pero sabías que algunas mineras en este trimestre tenían pérdida por ejemplo nos muestra el doctor flores que en el año 2019 una de las mineras que ha tenido déficit o pérdida es pues la sociedad minera el brócal que aproximadamente tuvo una pérdida de sin 5 millones de dólares entonces aquí dentro de la matemática hay un punto un tema muy bonito llamado el punto equilibrio quiere decir que estas tres empresas de algún modo tienen que recuperar primero lo perdido entonces el punto equilibrio es encontrar o recuperar lo perdido a partir de ello empezar con la otra parte que viene ser la ganancia como ven estimados estudiantes la matemática es muy amplia y muy bonita en este campo temático soy lucio rubén laura espinosa licenciado en matemática física magíster en educación superior miembro de un grupo de investigación raíces nativas o runa simi del instituto josé maría arguedas situado en huancayo autor de varios textos de razonamiento lógico al nivel preuniversitario y nombramiento docente además soy autor de algunos materiales educativos para docentes y estudiantes de educación básica regular espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta aventura de aprender a aprender bienvenido